Hola, hola mosqueros, acá estamos junto a Gerardo, estamos en el río finalmente, así que vamos a hacer, esperemos que esta prueba nos sirva como para mostrar cómo es la pesca acá en Córdoba, esperemos que les sea de utilidad, el objetivo que tenemos es, voy a pescar un rato yo, mostrar un poco las técnicas y en el siguiente punto va a seguir Gerardo pescando, entonces nos vamos a ir turnando y vamos a ir mostrándoles cuáles serían las mejores técnicas, o por lo menos las técnicas que nosotros estaríamos utilizando en este lugar. Les comentábamos que aquí estamos en una parte del río que se denominan flats, o se denominan zonas más bien bajas, pero el flat viene sobre todo porque la superficie del agua es una superficie del agua bastante quieta, bastante quieta, lo que les da a las truchas un buen tiempo para ver y analizar cada una de las moscas que suben. Entonces, una de las tácticas que normalmente se utiliza para abordar un lugar como este es, podemos ir desde el costado o podemos ir desde la parte posterior, si yo fuera desde el ángulo inferior y la tomara corriente arriba siempre va a ser más conveniente. En este caso, porque queremos filmar y queremos que más o menos se pueda ver con un poco más de claridad, lo que vamos a hacer es eso. Si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros hablamos de los tres sistemas, o cómo organizamos un primer lanzamiento, y es justamente desarrollamos primero la estrategia, luego tenemos nuestra aproximación y finalmente empezamos con el primer cast, ese sería el orden de prioridades. Entonces, la estrategia que vamos a desarrollar aquí es, ideal hubiera sido desde la parte inferior, pero abordamos desde el lateral, entonces vamos a ir tirando a cada uno de esos pequeños feeding lines, o lugares en donde los peces están comiendo, y los vamos a ir cubriendo. La mosca que hemos elegido es una mosca que se llama una hormiga parachute, en tamaño que es un 16, un 18, en 18 es una hormiga parachute, es una hormiga que tiene una muy buena caída, buena flotabilidad. Los insectos acuáticos han desaparecido, más temprano eran nubes de maiflea y de tricop, y ahora ya los insectos acuáticos adultos han desaparecido, así que vamos a intentar con un terrestre pequeño, para sobre todo tratando de mostrar alguna subida en superficie, para que puedan ver, puedan tratar de observar los piques, y hacer un poco más entretenida la pesca. Por eso elegimos también un lugar bajo, donde tenemos más oportunidades de que las tuchas suban a la superficie, por ahí en un pozón, a lo mejor tendríamos que buscar alguna mosca más de profundidad. Creemos que uno con una hormiguita, en este momento que hay calor y sol, y pocos insectos acuáticos, va a ser una buena opción. Bueno, muy bien, ahora en este primer lanzamiento, lo voy a hacer yo, con un líder de 9 pies, 5X, con esta hormiga, imitación de hormiga terrestre, le voy a dejar a Gerardo el micrófono, para que esté más próximo, y vaya dando las indicaciones. Yo voy a hacer las veces de relator, voy a ir relatando lo que va haciendo Federico. La estrategia, ahora la observación. Bien, la idea es, tratar de ubicarse en un lugar del río, que estemos cómodos, que estemos bien plantados, digamos que no tengamos posibilidades de caernos, y elegir un sector, en el cual vamos a estar presentando la mosca, y que tengamos una buena deriva. Es importante tener, una buena deriva de la mosca, que la mosca no drague. Bueno, ahí está pescando un poquito arriba o abajo, porque debe haber visto alguna trucha, seguramente todo amable, yo no la vi, porque me tapa la piedra. Pero fíjense que los lanzamientos son cortos, ¿sí? Mientras más corto hagamos los lanzamientos, siempre vamos a tener más posibilidades, de que la mosca derive bien y no drague. Sobre todo cuando pescamos en ese ángulo prácticamente perpendicular al río. Mientras más corto, que es más corto, Bueno, ese tipo de pesca, más río abajo, digamos corriente abajo, es un poco más complejo, porque derivar la mosca arriba abajo, siempre es más, como les digo, un poco más complejo. Bien, ahí vamos a empezar más río arriba, que es un poco lo que estábamos presentando al comienzo, con una deriva mucho más larga, y mucho más fácil de hacer. Y a poquito vamos avanzando, y vamos a ir cubriendo área a área, tratando de hacer cuadrantes o lugares en el río, en el cual podamos ir barriendo, e ir haciendo que nuestra mosca vaya pasando por distintos sectores. Gracias. 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 Fíjense en los meds, las correacciones que tenemos que ir haciendo permanentemente en la línea, para que la mosca no drague. Bueno, vamos a seguir probando con secas para mostrar los piques, pero bueno, esta mañana estaba mucho más activa, sin duda el calor, de a poquito va haciendo que las truchas vayan a buscar comida más, un poco más profundo. Así que bueno, si no logramos tener pique con secas, tendríamos que cambiar en este caso la estrategia a una ninfa. se levantó un poquito el viento, pero fíjense las derivas largas que logramos ya pescando río arriba, es diferente cuando estamos arriba y abajo. Pregunta en qué equipo usa. Estamos usando los dos, estamos usando equipos número 3, cañas de... la que tengo yo es una Rainton 3, una de las nuevas Rainton, y por adentro está pegando con la Sage LL, de 8 pies 9 pulgadas, para la línea 3 pa. Si volvimos, se está escuchando bien, porque bueno, obviamente estamos en el medio de la montaña, y por ahí la señal se va y viene, así que bueno, le pedimos que nos confirmen si se escucha bien, así seguimos un poquito más adelante con la pesca. No tomo la mosca. Las truchas no estuvieron interesadas en esta hormiga. Las truchas no estuvieron interesadas en esta hormiga, pero básicamente nos sirvió para mostrar un poco la estrategia de pesca. Si bien yo mi aproximación original la hubiera realizado desde abajo hacia arriba, la borde desde el costado. Y desde el lateral, digamos que las oportunidades de ser vistos nosotros, como en este caso, son mucho mayores. Por lo tanto, puede ser una combinación de que no hayan tomado, pues subieron dos truchas pequeñas, pero no tocaron la mosca. Yo calculo que puede ser que la temperatura por un lado está aumentando, el viento nos ha sacado mucha actividad en superficie, que hubo a primera hora apenas llegamos, así que creo que sería el momento de movernos a una ninfa pequeñísima y con muy poquito peso o sin peso y con un indicador de pique. Así, aquí vamos a continuar con esta aproximación con Gerardo, así que vamos a ver el segundo punto. ¡Suscríbete al canal! 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 viene en una perfecta deriva hacia aguas abajo entonces viene justamente copiando la trayectoria de un insecto natural aquí vemos que gerardo está con una mosca me da la sensación que es más pequeña que la que yo tengo un emergente de cul de canar lo cual podría dar un buen resultado cuando estamos en apertura de temporada con las aguas bajas como lo estamos viendo en este en este caso en particular es conveniente pescar muy temprano en la mañana porque obviamente el menor volumen de agua apenas que se calienta más fácilmente y de esa manera empezamos las truchas que inicialmente están muy muy activas pasan a quedarse bastante poco activas como en este caso gerardo acaba de subir una trucha a ver a ver la mosca pero ni la tocó ni la subió a ver cuando esto sucede es muy factible que cuando cuando esto sucede es muy factible que lo que haya que sea el momento o de cambiar de mosca o el típet o simplemente la mosca hace lo que nosotros denominamos un micro drag si bien no a nosotros nos parece que la mosca viene derivando perfectamente con la velocidad de la corriente es la mosca por momento se acelera hacia el costado o hacia arriba y eso es lo que genera el famoso drag que es básicamente una una deriva no natural fijémonos muy importante cómo avanza gerardo seleccionando río arriba cada uno de los lugares de pesca fíjense que no está haciendo un lanzamiento de 20 metros ni de 15 metros la estrategia para utilizarla de manera correcta es justamente ir manteniendo una distancia muy próxima que está en el orden de entre los 5 a los 7 8 9 metros y eso le da un muy buen control e incluso un muy buen control en la deriva la celeste por eso es que si vamos viendo en la aproximación es fundamental en todos los casos va pescando lo que llamamos las áreas va dividiendo cuadrantes del río hacia la mano izquierda y cuadrantes hacia la mano derecha va cubriendo pequeños en este caso está justo tirando lo que se llama la línea de espuma posiblemente no se vea con la claridad que lo vemos nosotros pero hay una línea de espuma que está ingresando y que trae exactamente qué cosa trae toda la comida toda esa línea de espumas en la que es donde trae la comida entonces si el pescador la lee y mantiene su mosca en ese ángulo tiene todas las chances de realmente hacer una buena pesca fíjense cómo va sumando un metro más gerardo sumó un metro más vio una trucha vio que subió una trucha más adelante que la la vi yo también entonces qué hace ya se va desplazando hacia el lugar alcanzamos a ver ahí tomó ahí está perfecto una vez que toma la trucha se nota que es la única pequeña que estaba tomando ya se puso un poquito más difícil gerardo nos va a mostrar ahora cómo se devuelve una trucha sin tocarla dejándola mojándonos las manos esto es muy importante para quienes dan sus primeros pasos sobre todo fíjense que se mojó las manos y de esa manera no le saca el tegumento natural que tienen los peces la cobertura y ahí la pone bajo el agua y las deja que se vaya con una naturalidad perfecto porque en el indicador de pique por eso pone una niñita bien chiquita y ver si ya están empezando a comer más abajo y que poner un tipo más fino para este tamaño de mosca y bueno ahí está Fede cambiando la mosca, vamos a poner una ninfita bien pequeña para ver si comprobamos lo que creemos que las truchas ya dejaron un poco de comer en superficie por lo menos más marcado como comían esta mañana apenas llegamos que era prácticamente tiro a tiro, ahora ya no se ve prácticamente insectos en superficie, no se ven truchas tomando, entonces por ahí tenemos que ya empezar a usar alguna ninfa más pequeña con un indicador de pique como está haciendo ahora Federico voy a aprovechar este tiempo para cambiar mi mosca, que se mojó mucho, una mosca de cul de canar estaba usando aquí tengo que corregir hacia abajo, porque la piedra es una corriente que tenemos al medio del río, así que pasen una corriente fuerte a cada lado y una parte de agua quieta en el medio, justamente porque la frena la piedra la piedra está haciendo, bueno aquí está, bueno ya estamos entrando allá a pescar la cabecera del pozo, del pozo, de la corredera en realidad, la parte donde corta y ya pasamos a la próxima corredera fíjense que con un roll cast ya estamos pescando prácticamente todos los sectores de una manera rápida y sencilla estamos en el río san jose no está con el mismo líder lo que hacemos cuando pescamos con ninfas es alargar un poquito el líder para darle oportunidad que la ninfa un baje profundice un poco más pero estamos pescando agua muy bajita estamos pescando aguas que no tienen más de 40 50 centímetros de profundidad o sea que no en este caso no es tan importante el tema de alargar el líder porque no necesitamos bajar tanto la ninfa la ninfa prácticamente va a ir rápidamente a esos 50 centímetros de profundidad va a bajar muy rápido entonces no vamos a necesitar por ahí un líder tan largo como en esta oportunidad bueno ella acaba de clavar una truchita linda como les decíamos era muy probable que empezaran a tomar ninfas ya siendo las casi las 12 del mediodía donde tenemos el sol mucho más alto los insectos han desaparecido las tuchas ya empiezan a mirar más el fondo lo que voy a hacer es mojarme bien las manos de tal manera que no le produzca daño dejo el pez dentro del agua ahí se está recuperando entonces tenemos que ser rápidos tenemos que sacar el pez rápido y tenemos que si podemos evitar tocarlo siempre es beneficioso usar los copos las redes para acelerar el tiempo de en el cual nosotros logramos ese tiempo final que los peces bueno los tenemos peleando y aceleramos la devolución siempre es bienvenido en el caso de que no hemos traído copos pero lo que hacemos es le ponemos la mano mojada por debajo suavemente sin apretar absolutamente nada vamos a tocar la mosquita apenas con un poquito cuando le damos vuelta a la trucha se calma ahí está a veces esta mosquita por más que no tenga rebarba el anzuelo notamos como es a veces suele ser dificultoso salir la tenemos en el agua un cierto tiempo la volvemos al derecho y ahí vamos a ver cómo ya quiere irse lo más importante es que cuando la dejemos que se vaya se vayan siempre sanas y si vamos a sacarnos una foto con un pez tratemos que sea así tratemos que sea con el pez en el agua de esta manera verdad y no que y no levantarla y tenerla o si no de lo contrario hay una manera también sirve es decir a la cuenta de tres levantó el pez se le saca la foto y se lo devuelve de lo contrario las mejores fotos son las que están con el pez respirando tranquilamente en el agua fíjense que incluso se va muy tranquilo bueno ahora continuará gerardo sin dudas sin dudas el momento de la mosca seca fue el momento de la apenas llegamos en la mañana como les habíamos comentado vi mucha actividad apenas llegamos pero bueno después en la medida que el sol ejerce su influencia necesitamos mudarnos a ninfas y a indicadores de pique como en este caso el indicador de río que se realmente se tira ya lo pudieron ver como si fuera nada absolutamente nada muy bien continuamos pescando y descifrando un poco porque esa es la otra la otra situación a medida que vamos avanzando las condiciones de pesca en el río que me refiero a las condiciones los peces empiezan a tomar una mosca empiezan a tomar otra el viento empieza a sacar todos los insectos en superficie entonces lo lindo de la pesca con mosca es justamente todos estos cambios a los cuales nos tenemos que estar acostumbrando en el caso si yo hubiera si no hubiéramos estado filmando transmitiendo posiblemente hubiera cambiado unas 10 veces ya entre mosca típet indicadores y demás y eso ya me hubiera dado una lectura mucho más precisa de que realmente está funcionando pero lo importante es lograr eso bueno ahora gerardo baja con tiempo un poquito más bueno vamos viendo si no pasa nada seguimos seguimos con la nipa que ya lo tenés cambia porque no hice tiempo la verdad de cambiar pescate muy rápido así que seguimos con un emergente un ratito más explícale un poquito así mientras yo pongo la nipita gerardo bien bueno lo que les decía es que no tuve tiempo de cambiar la nipa obviamente ya vimos que las truchas han estado cambiando un poco el hábito de la mañana donde había muchísimos insectos en superficie y ya con este sol y un poco de viento los insectos desaparecieron las truchas ya están comiendo un poco más más abajo por eso es que federico cambió a ninfa y en seguida tuvo resultados yo todavía no he tenido tiempo de reemplazar el típet y la mosca algunos tiros más con este emergente de cul de canal con el que estaba pescando antes y y si no pasa nada en esta corredera o en la otra ya obviamente tendremos que cambiar a la ninfa una ninfa pequeña y seguramente tendremos buenos resultados así que bueno vamos a cubrir un poquito más esta área que estuvo pescando federico que le faltó un par de metros para llegar a la caída de agua y si no pasa nada ahí ya pasamos ya a la próxima corredera que tenemos allá arriba que tiene parece buenos huecos así que bueno ahí le paso el micrófono al fede para que transmita él un poco lo que vamos haciendo Esto enreda un cable ¿Le estas dando Cando? Pero le queda un poco la... Pero le queda un poco la... Más chica tuve esta ¿Más chica? No No, te sobra Como le queda el... El de la Tierra En su precio primera... En su precio en la Tierra El de la Tierra Haciendo las cineras En su planets En su precio para ver los piques, para poder mostrar los buenos piques. Acá... Lo que les decía es que no se alcanzan a apreciar los piques, porque las moscas son tan pequeñitas que por ahí no alcanzan a ver las tomadas. Estaría bueno mostrar con alguna mosca más grande, pero bueno, es lo que están comiendo ahora, como no hay mucha actividad, si no ponemos por ahí una mosca bien pequeña, que es lo que estuvieron comiendo hasta hace un par de horas, por ahí no logramos tentarla. Entonces, nosotros vemos los piques, pero por ahí seguramente en el teléfono no se alcanzan a apreciar. Les comento un poco qué estrategia yo tomé. La estrategia cuando los peces no toman, lo que hice o cuando son o se vuelven un poquito más complicados, lo que hago es, bajo en el indicador de pique este de río, lo bajo un poco y lo voy a dejar mucho más próximo a la mosca. De esta manera, lo estiro un poquito y queda fijo en la posición. Adicione un poco de tippet del 6X y junto con una ninfa pequeñita, una copper jones intermedia, lo que voy a lograr es otro perfil de deriva y eso va a ser lo que me va a dar bastantes posibilidades, ya que Gerardo y yo anteriormente, con una mosca arriba, no pudimos lograr subidas. Entonces, cuando los peces no logramos que tomen en superficie, los tenemos que ir buscando cerca de las piedras, abajo, más en profundidad. Y eso es lo que voy a hacer ahora con esta pequeña copper jones. A ver, he modificado un poquito el largo de mi líder incorporándole un tippet adicional de 6X, lo es un poquito más fino, acorde con una mosca más pequeña que estoy utilizando. Recuerden que el diámetro del tippet siempre está relacionado al diámetro de la mosca y en el caso de las ninfas necesitamos que la ninfa navegue y para eso el tippet tiene que ser delgado. Lo que sucedió recién es que el tippet era ligeramente grueso para la mosca, entonces no conseguí un pique bien concreto, bien definido. Ahora seguramente lo vamos a lograr y como les decía, el indicador de pique llevado más cerca de la mosca me va a marcar el pique de una manera mucho más clara. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a ir acá en este hueco que todavía tiene muchas truchas ahí. Apareció una juanita acá que si cae el agua no va a durar mucho tiempo. Así que está recién eclosionada, fíjense el tamaño. La vamos a dejar. Bueno, hay que estar atento al indicador apenas se frena. Ahí está. Esa frenada puede haber sido también que la mosca tocó el fondo, pero cada vez que vemos el indicador frenado tenemos que estar atentos a clava. Si, fíjense que cuando la caña cae la línea se estira con la caña abajo a medida que la línea va avanzando hacia nosotros simplemente lo que hacemos es ir levantando la punta de la caña a la velocidad que la corriente va trayendo a la línea para tener siempre una tensión mínima como para clavar. ¿Podemos ir avanzando? Sí, sí, vamos hacia el otro pozo. Tenemos un fish. Un pequeño little fish. No son de carne. No son de carne. Bueno. Tenemos un pequeñito que agarró la ninfa perfectamente. Habrán notado que tomo el líder con mi mano pero esto se hace únicamente con peces muy pequeños. Cuando tenemos un pez de un mayor tamaño jamás vamos a tomar el pez de nuestro líder. Una de las maneras también yo puedo agarrar y tratar de ni siquiera tocarlo al pez como acabo de hacer. No hay un otro pozo. 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 pescando un lugar, un feeding line, acá posiblemente se vea la espuma y una mosca seca está cayendo exactamente en la línea de espuma y va derivando entre las piedras. Ahí va perfecto, perfecto. Una vez que el lanzamiento fue perfecto junto con la corrección, la tomada es siempre, siempre casi, casi justa, ¿verdad? En el momento y en el lugar justo. Estamos viendo, por supuesto, todas truchas de un promedio pequeño, las truchas más grandes, siempre nos van a exigir más, nos van a poner en un lugar específico. Recordemos que para buscar truchas de importes mayores, tenemos que buscar lugares muy especiales. Continuamos avanzando, en este caso, una vez que ha pescado una trucha, continúa avanzando por la corriente y pesca al siguiente lugar. Continuamos avanzando. Bueno, como vieron, la actividad de mosca seca por ahí se ha parado, pero si hacemos una buena presentación en un lugar bajo, la trucha siempre tiene, el análisis, digamos, sería costo-beneficio, no tiene que gastar tanta energía en subir medio metro a tomar una mosca seca y como es comida ocasional, en este caso, por más que no haya insectos, siempre tenemos posibilidades de engañar a alguna trucha con mosca seca, por más que la actividad, ya sabemos que se ha disminuido, sobre todo pescando en estas aguas, en estas aguas bajas, ¿no? Si vamos a un pozor, seguramente nos va a costar mucho subir. Sí. Bien, sí, ahora vamos a seguir ya desde la cola de la corredera hacia arriba, se supone que los peces de mayor tamaño se van a ubicar un poco más en la cabecera y por ahí con una nifra vamos a tener más chances con un pez un poquito más de mayor tamaño para esta situación de hoy. Sigue en el indicador de pique y van a poder detectar prácticamente el pique junto con nosotros. Fíjense qué fácil que es mover la nifra con un roll cast, ¿no? Otra cosa que es lo que generalmente, si hay alguno de mis alumnos escuchando de lanzamiento, no, cuando estamos acá en el río no existen los falsos cast, prácticamente no hacemos falso lanzamiento. No van a ver volar la línea casi nunca arriba del agua. Es todo el tiempo, levante y tendido, roll cast, o sea la mosca está todo el tiempo pescando, no está nunca volando. Eso es muy importante porque el tiempo de pesca, el tiempo en el cual tenemos la mosca cerca de los peces es mayor y cuando tenemos la mosca volando encima de los peces, la línea volando encima de los peces, lo único que hacemos es espantar. Entonces fíjense que todo el tiempo presentamos, derivamos, presentamos, derivamos, presentamos. Falso lanzamiento, cero. Porque los tiros son cortos. Podemos prácticamente mover la mosca en el largo del torpedo de la línea. O sea que vamos a estar moviendo la mosca hasta 10 metros sin ninguna necesidad de hacer falsos lanzamientos. Fíjense ese roll cast más largo y con una mosca ya pesada, una ninfa, sin ningún problema. Fíjense ese roll cast más largo y con una mosca, sin ninguna necesidad de hacer falsos lanzamientos. Fíjense ese roll cast más largo y con una mosca, sin ninguna necesidad de hacer falsos lanzamientos. En la mosca, sin ninguna necesidad de hacer falsos lanzamientos. En esta situación es de, como les decíamos, de lugares en los cuales no tenemos una profundidad mayor al metro. Generalmente van entre los... Por eso, generalmente se calcula la profundidad, que digamos, pongámosle 50 centímetros de profundidad, le tendríamos que estar agregando un 50% más. O sea, más o menos estaríamos en los 75 centímetros. Si queremos pescar esas profundidades. Si queremos pescar esas profundidades. Generalmente calculamos eso. Calculamos un 50% más de la profundidad a la cual vamos a estar pescando para que el sistema venga... Que no venga colgando directamente, sino que venga un poquito inclinado, derivando hacia nosotros. Si vamos a pescar una profundidad mayor, obviamente el indicador tendríamos que correr más atrás. Ahí estamos aproximadamente en un metro. Porque tenemos algunos sectores ahí donde está pescando Federico al frente. Hay una parte más profunda que puede llegar a tener 80 o 90 centímetros. Así que para esas profundidades el indicador debería ir más alto. Pero estamos pescando corredoras muy bajitas. Estamos pescando en la parte más plana por ahí del río. No hemos ido a ningún pozón. Un poco hemos seleccionado... Hemos seleccionado este sector del río que es más plano. Porque... Se puede mostrar... Se puede mostrar más la deriva de la mosca. O cómo derivar el indicador, la ninfa. En un pozón chato como el que tenemos allá adelante. La verdad que las posibilidades de mostrar... O hacer más dinámica la pesca se reduce. Es una pesca un poco más monótona. Las derivas son lentas. Por ahí tenemos que estar estripeando. O sea, dándole acción a la mosca. Y la idea era un poco mostrar... Lo que es la deriva muerta de la mosca. O sea, una deriva bien, bien... A la velocidad que va la corriente. Como derivan los insectos de manera natural. Y las truchas toman. Bueno, lo que está haciendo el FED ahí... Es como... Va a poner una ninfa. Va a cambiar un poco la técnica. Porque obviamente ese lugar que estábamos pescando... Es muy bueno. Y no ha tenido resultado con el líder... Y con la... Y con la... Con la ninfa que está usando. Entonces lo que va a hacer es poner... Una ninfa más liviana. Una sojacle o algo bien livianito. Con un pequeño plómito en el líder. Entonces lo que hacemos es... Que el plomo vaya más al fondo. Y una ninfa liviana va un poquito... Va a ir un poquito encima del plomo. Derivando. Eso es lo que está armando en este momento. Ahí lo va a mostrar. La ninfa liviana. Una sojacle. Una sojacle. Que imita por ahí una pupa de Cádiz. A 40 centímetros le está poniendo un pequeño... Un pequeño split shot. Un pequeño plómito. Y el indicador un poquito más. Arriba. Sobre todo para pescar esa agua más profunda... Que tenemos acá al frente. A ver si podemos bajar la mosca un poquito más. Si podemos bajar la mosca... No se puede bajar la mosca. Y el côté de Cádiz. Tanfatu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no han querido aparentemente tomar la mosca. Es parte de la pesca, si fuese que sabemos que va a pasar en cada lugar, sería un poco más sencillo, pero bueno, es la manera de ir probando nuestras moscas en cada sector. Hay veces que una mosca funciona en una corredera y en la próxima tenemos que cambiar todo porque ya la misma mosca no está funcionando. Es parte de la dinámica de la pesca con mosca. De estar buscando en cada lugar con qué estamos pescando. Obviamente eso es lo lindo y lo divertido que tiene esto. Que tenemos muchas variables o muchas variantes que tenemos que manejar y ir conjugando, mezclando, probando y haciendo que nuestra pesca sea divertida. Ahí paso el micrófono al Fede. Ya nos vamos a estar despidiendo por lo menos por esta transmisión de la mañana. Vamos a ver si a la tarde podemos volver a transmitir un poco más. Bueno, ahí como decía Gerardo, me gustó porque cambiamos de técnica, buscamos distintas alternativas. La última estaba casi seguro, casi seguro que le daba en el pie con la alternativa porque el plomito me hace hundir la mosca como una mosca lastrada, pero una mosca, un soft hackle, por ejemplo, me lo mantiene arriba en la corriente principal que es donde están recibiendo la comida. No funcionó, creo que un poquito más arriba va a funcionar, pero este vivo ya está llegando a su fin. Esperamos que les haya servido. Un poco accidentado, no tan claro, claro, pero bueno, la verdad que hay que hacer magia. Acá tenemos el mago que está ahí manejando la transmisión. Así que, pero bueno, el desafío, encontramos cómo pescar en Córdoba con mosca, se vuelve un desafío incluso con peces pequeños y eso creo que es la parte más linda que tiene la pesca con mosca. Muchas gracias, nos despedimos, los vemos a la tarde posiblemente en otro vivo o muy pronto aquí nuevamente en el río. Bueno, muchas gracias a todos y seguramente de estos vivos van a surgir muchas más ideas que vamos a estar tratando de poner en la práctica para poder compartir estas vivencias de manera conjunta. Así que les mando un abrazo, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.